Participante número 7 de Resistencia Chaco, 18 años, su nombre es Barbie Iribas. ¡Upa, hinchada! Me dedico a estudiar y a trabajar lo que es ser cantante en bares, estudio, diseño, imagen, sonido y multimedia. Tiene muchas cualidades, le gusta mucho y cuando uno hace lo que quiere no se da cuenta de lo que está haciendo, entonces lo hace con muchas ganas, o sea, no es como un esfuerzo. Lo más me gusta de ser artista es la conexión que hay con el público, el cariño que te da uno. La música para mí lo es todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno, esta Bárbara, la nena, la Chaco, la bebé, o sea, es muy emprendedora, pero la música es lo que le gusta. El futuro tuyo tiene todas, 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 todas las posibilidades de ser exitosísima. Muchas gracias. Gracias, gracias por haber venido. Gracias. ¡Barbí Iribas! ¡Hola, Barbi! ¡Hola! Canta Barbi Iribas para todo el país, para toda la Argentina, ingenio de la Argentina, por la pantalla del 13, canta Barbi, música maestro. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones Barbie! ¡Gracias! ¡Gracias!